¡Vamos a jugar con plastilina! Necesitamos un fondo, normalmente verde o azul. Una cámara digital para la toma de imágenes. Y por supuesto, un personaje. Para facilitar los movimientos, se suelen utilizar armaduras metálicas en el interior. ¡Vaya pinta! Una vez tomadas las imágenes, seleccionamos un fondo como escenario, el cual sustituimos por el fondo verde que hemos usado antes. Insertamos las imágenes y editamos el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!